El Ministro de Salud, Ginés González García, está en el Congreso, ahí está en vivo Valeria San Pedro. Acaba de llegar, lo escuchamos. La vacuna... ...como dijimos en el momento, y va a ser para millones de personas, o sea, 20 millones de personas... ...que van a estar llegando desde, suponemos, fines de diciembre, enero y febrero. Y más que suponemos, porque además el compromiso es que tiene que ser entregado en ese periodo. De tal manera de poder empezar la vacunación, que va a ser la más grande de la historia... ...y que por supuesto va a exigir un gran esfuerzo. Aprovecho para decir además que la vacuna es una parte de la solución. La otra parte, y muy importante sobre todo ahora, antes de que haga efecto la vacuna... ...es seguir con las medidas de distanciamiento, cuidado, tapabocas... ...cosa que en los últimos días me parece que estamos un poco mal los argentinos... ...no cumpliendo este tipo de cosas. Y guarda que no hay vacuna que solucione esto por sola. Además, hay que ver una cosa que está pasando en el cono sur, en los países limítrofes. En todos está ascendiendo la cantidad de casos que tienen por día. De manera tal que somos el único país que está en el censo. Lo cual no quiere decir que estemos exentos. Quiere decir que no es un problema de temperatura en el inferior norte. También está pasando en los países limítrofes. De manera tal que necesitamos seguir cuidándonos. Y bueno, la otra cosa por la cual estoy acá, obviamente, es un proyecto largamente querido. Todos los que estamos en salud pública, por lo menos la gran mayoría de hace muchos años... ...decimos que esto debe ser una cuestión vinculada a la prohibición. O sea, claramente yo creo que si uno tiene que decir cuál es la idea de esta ley, es prevenir. Prevenir que no sucedan muertes innecesarias, internaciones innecesarias, indignidades innecesarias... ...gastos innecesarios. Es decir, esto a favor. Me parece que el proyecto que trabajamos durante mucho tiempo, verdaderamente expresa esto... ...y va a ser un importante avance, no solo para la salud pública, sino para la igualdad. Porque también es un problema de justicia social. Cuando técnicamente esto se empezó a resolver con medicamentos... ...apareció rápidamente una barrera importantísima, que es la barrera de acceso de tipo económica, cultural. Y hoy no es lo mismo lo que pasa con una persona que va a una farmacia y gasta una cantidad importante de dinero... ...y compra los medicamentos, que la que no puede hacerlo porque no sabe o porque no tiene dinero. Así que me parece que es un proyecto de justicia social muy fuerte... ...y por supuesto es un proyecto que tiene que ver con los derechos de las personas, particularmente de las mujeres. Quedo a cualquier pregunta que me quieran hacer. No, no son sustantivas. Me parece importante, siempre una ley tiene que estructurar un mecanismo de consenso... ...y en la medida en que contribuya a generar consenso, me parece importante. Si algo debemos buscar en esto, a esto le ha sobrado... Creo que ha tenido mucho debate, sobre todo en el periodo anterior, que fue muy bueno. Pero después de ahí, algunos grupos lo tomaron como un combate y esto no es un combate. Esto es una necesidad que tienen todos los países del mundo, en todo el mundo, todo el primer mundo lo hace. El mundo más adelantado lo hace hace muchos años. Creo que inclusive estamos llegando tardíamente a esto, pero bueno, estamos llegando. Ojalá que tengamos la suerte que todos creemos que vamos a tener con nuestras legisladoras. Ministro, buenos días. Valeria San Pedro, estamos en vivo para Todo Noticias. Entendemos que este proyecto enviado desde el Ejecutivo de alguna manera plantea esta cuestión, usted lo decía, como algo... ...una respuesta de salud pública, de la salud pública que tiene que dar a las mujeres. ¿Tiene alguna aproximación a esta hora, más allá de hablar de suerte, digo, echada a la verdad? No, yo veo un ambiente, me parece más favorable, creo que en eso sirvió mucho el debate de hace dos años, se aclararon muchos temas. Y creo que hay también una maduración, todas estas cosas tienen que acompañar al desarrollo de las sociedades. Creo que hoy la sociedad argentina está mucho más madura y mucho más queriendo evitar cosas que son evitables, que están evitadas en otros lugares del mundo y hacer lo que están haciendo esos lugares, ¿no? Así que me parece que por eso tengo mucho optimismo. Siempre lo tuve, pero esta vez lo tengo más que antes, inclusive. Gracias. 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 Gracias.